acercando esas finales, trasladaron más bien a una camilla, justamente ahí donde tienen sede el cuerpo médico al salvadoreño Ronald Monterrosa para su respectiva evaluación médica Número 2, 1196 es su marca Dalí número 4, competirá por Bahamas en los Juegos Olímpicos en los 200 metros Kermisha Cox En el carril número 5, representando a Canadá, Leia Buchanan En el número 6, representando a Estados Unidos, Sheila Saunders En la República Dominicana, por el carril número 7, Mary Lady Paulino Y de las islas sirenes británicas, por el carril número 8, Taylor Hill Final, 100 metros planos para damas Bahamas, Canadá, Jamaica, Bahamas, Canadá Estados Unidos, República Dominicana, Islas Vírgenes, del carril 1 al 8 La final de los 100 metros planos femenino Y ya todo está listo también para el desarrollo de la prueba Una de las más importantes del atletismo son 100 metros planos Vamos a buscar También algún récord, mejorar la marca de alguna forma al primer lugar También todo eso va incluido De forma primaria en los objetivos que se tienen planteados ya para el desarrollo de esta prueba 100 metros planos femenino, la final Todo listo para el desarrollo El récord NACAC 11-19, el récord mundial 10-49 Se viene la señal Los 100 metros planos femenino están disputándose también en el Nacional Mágico González Toma ventaja Chamasley de Jamaica Y termina robándole, me parece, el primer lugar Mucho ojo porque Sheila Saunders llega La que hablábamos, Forbes o Estados Unidos Saunders 11-52 es la marca que está en estos momentos en el cronómetro Esperaremos Esperaremos el resultado del Photo Finish porque fue llegada De Photo Finish, 11-52 es el tiempo en estos momentos Entre Forbes de Jamaica y Saunders de Estados Unidos Ahí tenemos la repetición justamente Le dieron el primer lugar a Forbes Forbes gana la prueba Ahí está Ese es el momento cumbre No sé, me parece que Saunders llega antes 11-50, es correcto 11-52 tiene Forbes Y Saunders tiene 11-51 Vamos a ver, esperemos una corrección en el cronómetro Tenemos el tiempo de Buchanan de Canadá 11-83 Paulino de Dominicana 11-98 Pless de Canadá 11-99 Estamos viendo la repetición Estamos todavía aquí esperando Tal vez el juez de Photo Finish No sé, me parece que llega Saunders antes Ahí está, no hay duda Pero tenemos a Forbes de Canadá Perdón, Forbes de Jamaica Primer lugar Campeona de NACAC 11-51 Y Saunders de Estados Unidos Ya está el resultado oficial 11-52 Una centésima Una centésima Jaime definió la final De los 100 metros Entre Forbes y Saunders Muy parejo Emocionante para Photo Finish ¿No?